Perfecto, 11 y 33. ¿Dónde está la noticia, Mónica? La noticia está en nuestra ciudad y está a diario. ¿Por qué está a diario? Porque lo que podemos llamar inseguridad está a la orden del día. Nos encontramos con un montón de hechos de inseguridad y hay que, sin duda, empezar a trabajar fuertemente en esto. Las autoridades se han reunido. Vienen de reunión en reunión y vieron que yo les digo, a mí las reuniones sin los hechos no me alcanzan. Y las reuniones que se hacen si no llevamos la declaración justa y la información que corresponde tampoco nos sirve a nosotros. Por eso directamente tengo en línea, con Sunchales día por día, gracias Horacio Ríos, Horacio Córdoba Ríos. Entiendo que es así como se llama el Secretario de Gestión Institucional y Social de Seguridad del Ministerio de Seguridad de nuestra provincia de Santa Fe. Buenos días, gracias por atenderme. Buen día, Mónica, ¿cómo estás? En serio, Horacio, estoy muy preocupada. Nuestra ciudad sufre una ola de robos, de inseguridad, de hurtos, de todas estas cuestiones que nos tienen muy alertas y muy preocupados a los ciudadanos. Sí, nosotros ya hace muy poco estuve en Sunchales reunido con la asociación empresaria, con el intendente, con distintos referentes, con el jefe de unidad, y participó también el senador Alcides Calvo. Bueno, en esa reunión yo remarqué que no quería que fueran una reunión más, sino que empezáramos a construir seguridad a partir del abordaje territorial, digamos, y de las necesidades que el intendente, que las distintas personas que son referentes en la localidad manifiesten qué necesitan, de acuerdo a las necesidades. Si no somos serios, hacemos reuniones de catarsis. La verdad que perder el tiempo en distintas reuniones, como vos decías, si no tienen operatividad o no tienen objetivos claros, son innecesarias. Yo dejé un montón de pautas abiertas para continuar con las reuniones. Una de ellas es la apertura o reapertura del comando radioeléctrico de Sunchales, que ya lo estamos trabajando, va a ser en un lugar que sede la municipalidad, así que el personal de arquitectura del Ministerio de Seguridad ya tiene la directiva para ir, ver el lugar, aprobarlo, obviamente darle lo que hay. Tenemos la logística, que serían los móviles, y tenemos también el personal. Entonces, eso en breve va a estar en funcionamiento, yo creo que a fines de junio o antes ya va a estar. También va a estar la inauguración, se está finalizando la obra de la comisaría, o sea que vamos avanzando en varios lugares, en varios puntos, digamos, de la seguridad para Sunchales. Y también acordé con las concejales de la ciudad, generar un trabajo de talleres, de trabajo de construcción social de la seguridad, que denominamos nosotros, trabajando con la infancia en seguridad, con los jóvenes en seguridad, y viendo y analizando cada problemática que tenga la ciudad. Bien, a ver, me quedo con dos títulos que me acaba de dar. Llega antes de fin de mes, entonces, el comando radioeléctrico a la ciudad de Sunchales, y antes de fin de mes ya también tendríamos inaugurada la comisaría, Horacio. Así es, ya estamos nosotros generando el final de obra, y a fines de junio se va a estar inaugurando la obra de la comisaría, y obviamente la apertura del comando radioeléctrico. Bien, perfecto. La verdad es que son dos noticiones. Tengo para preguntarle, lo conversaba, lo vengo conversando con algunas autoridades, hay un rumor muy fuerte, sí, hay un rumor muy fuerte que dice que la fuerza de seguridad, el GOT, como lo conocemos nosotros aquí en Sunchales, en realidad, estaría, la base del GOT se estaría retirando de la ciudad. ¿Qué hay de cierto en esto? Mirá, Mónica, no tengo ninguna certeza en eso, no tengo ninguna información, la verdad que son rumores nada más, y bueno, vamos a alentar a que no se vaya de Sunchales, si bien sabemos que eso es una fuerza que es operativa, digamos, y que va a distintos lugares, y se va moviendo por la provincia, pero no tiene por qué, o no habría causa para que saliera de Sunchales. O sea, a nosotros nos preocupa mucho Sunchales en la seguridad, como los 365 municipios comunes que tenemos en la provincia. Lo hablamos permanentemente con el senador Calvo en todas las cuestiones de seguridad, en todas las cuestiones departamental también, en lo que es videovigilancia, nosotros hemos hecho aporte a Sunchales para sumar videovigilancia, o sea que siempre hemos estado también acompañando la seguridad de la localidad. A mí no me gusta hablar de inseguridad, yo creo que hay que hacer una construcción social de la seguridad, y que la policía es una parte operativa de la seguridad, y que nosotros los ciudadanos comunes somos los que tenemos que aportar para generar las políticas de seguridad a través de nuestro ministerio. Nosotros tenemos que generar políticas de seguridad para que después la fuerza operativa, que la policía la ejecute, y sentirnos todos más acompañados y más seguros. Obviamente que siempre vamos a tener hechos, porque existían desde que el mundo es mundo, existen los hechos delictivos, pero sí tener una sociedad más organizada, más ordenada, y que empujemos todos parejos, digamos, este tránsito, este camino de construir una sociedad mejor a través de la seguridad, también tener mayor empleo de seguridad, lo que les dije el otro día, manifesté, tener mejor educación, tener mayor seguridad, tener más vivienda, tener mayor seguridad, o sea, entre todos construimos la seguridad, no solamente con lo policial. Lo policial es lo operativo, es la fuerza de choque, bueno, es lo más duro de la seguridad, pero también hay otras aristas de la seguridad que la tenemos que trabajar y en eso nos tenemos que comprometernos todos. Estoy totalmente de acuerdo, es una pena que no se dé todo como lo mencionamos, como son las palabras, es una pena que no fluya todo esto, porque sería, bueno, sería mucho mejor, yo siempre digo que Sunchales tiene todos los recursos para que estos problemas que estamos teniendo ahora no los tengamos que sufrir. Horacio, preguntarle si, ¿cómo funcionaría el comando radioeléctrico para que la gente conozca? Porque por ahí el título dice, bueno, llega el comando radioeléctrico y la gente tampoco tiene muy claro cómo funciona. No, el comando radioeléctrico va a estar ya operativo las 24 horas en la ciudad de Sunchales, los 365 días del año, y es para Sunchales, digamos, no es para otra localidad, es inamovible, va en apoyo a lo que es también el personal de la comisaría, o sea, que no es poco, no es menor, más sumado a las cámaras de seguridad, a la GUT también, o a la GUNI que tienen ustedes, de Guardia Urbana, eso también se complementa, eso también hablé con el Intendente para generar un mayor diálogo con el personal policial y tener una intervención más fluida, todo eso es acompañamiento. La verdad que yo hace menos de un año que estoy en el Ministerio de Seguridad en este cargo, me he recorrido toda la provincia, voy con estas situaciones, digamos, de construcción social de la seguridad y creo que cada Intendente también es responsable de la seguridad en este término, ¿no? No con la policía, no con lo duro de la seguridad, sino con esto de la construcción social de la seguridad, estar en las escuelas trabajando la seguridad, o sea, ¿qué miradas tienen nuestros niños, nuestras niñas, cómo participan, qué miradas tienen nuestros jóvenes, escuchar a nuestros jóvenes, muchas veces lo que estoy viendo, digamos, es que los chicos, los niños, están siendo invisibles hacia nuestra mirada, hacia la mirada de los adultos. Lo digo con conocimiento de causas, desde el año 2000 que trabajo con Francesco Tonucci, que es el pedagogo italiano, nosotros tenemos el proyecto Ciudad de las Niñas y los Niños, y tenemos nuestra red en Argentina, y la verdad que capacitamos también a personas de distintos municipios de toda la República para que tener otra mirada distinta y empezar a visibilizar las problemáticas que tienen nuestros niños, nuestros niños, nuestros jóvenes, a empezar a escucharlos, a hacerlos participar, a ver qué ellos, cómo ven también este mundo, ¿no? Que va evolucionando y nosotros también tenemos que ir evolucionando con esto. ¿Sabe que si le tengo que decir lo que dicen nuestros jóvenes, me preocupa mucho, me preocupa mucho porque lo vivimos y está mal autorreferenciarse cuando uno hace notas, pero la semana pasada nos tocó vivir en carne propia, a nosotros aquí, al grupo de comunicación, a un hecho de violencia donde nuestros jóvenes tuvieron que salir a hacer justicia por mano propia, los hunchalenses llegamos a eso, tuvimos que salir a buscar a un delincuente, y lo cierto es que sentimos, ¿sí? Sentimos que las, por lo menos las autoridades aquí no han tomado dimensión de lo que significa hacer justicia por mano propia y lo están haciendo los jóvenes, Horacio. Eso me preocupa de sobremanera. Totalmente de acuerdo. Por eso yo te estoy hablando de la construcción social de la seguridad y que sería esto, y escuchar a nuestros jóvenes y ver y acompañarlos. Nosotros lo que estamos haciendo también desde mi secretaría a cada localidad, a cada municipio, comuna, y también hacer talleres con nuestros jóvenes para empezar a dar un puntapié en cómo se sienten ellos, cuál es la opinión de ellos, cómo ven la situación, y que también la policía entienda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque también tiene que ver eso. ¿Cómo trabajamos todo eso? Que no es tan difícil, pero sí tiene que tener voluntad de todas las partes para poder acordar esa estrategia, y bueno, y no sentirnos como enemigos. La policía tiene que ser parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra sociedad, y la tenemos que incluir y tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Y bueno, y los chicos malos, como yo por ahí digo, o los muchachos malos, y bueno, hay que empezar a trabajar sobre eso. Por eso también me manifestaban en el Sunchale una problemática que había. Yo le digo, bueno, pero tenemos nuestro patronato liberado que también puede ayudar en eso, a ejercer el control, a trabajar sobre eso. Esas personas que han delinquido y que hoy vuelven a la ciudad y empiezan a molestar. Bueno, todo eso se puede trabajar. Lo que sí, hay que llamar por teléfono, hay que molestar a las autoridades. Yo no soy una persona que estoy en un escritorio, estoy continuamente moviéndome, estoy continuamente al lado de los intendentes, de los presidentes comunales, no me importa el color político, no me importan los colores, me importa, sí, la sociedad, me importa que nosotros como sociedad estemos mejores, nos sentamos acompañados, y que este corto plazo que yo estoy en el Ministerio de Seguridad sea fructífero y que sirva para hacer, aunque sea un puntapié inicial para trabajar distinto en la seguridad. Horacio, me queda como reflexión, me trato de quedar con las partes buenas de esta nota, sí, me quedo con esto de, bueno, antes de fin de mes tendremos la inauguración de la comisaría, una comisaría que trae una historia muy mala y muy dolorosa para los zunchalenses y para el cuerpo policial también, porque lo cierto es que se llega a un nuevo edificio después de la detención de unos policías, de la intervención de la comisaría de zunchales. Yo siempre lo digo, la policía no es porque uno los castiga de manera inmediata porque son los que están en la calle y les echa la culpa. Me parece que hay un escalón más arriba que son los fiscales, los jueces y demás que tienen que tomar la aposta y dar la solución, porque si presionamos un poco tienen herramientas para hacerlo, lo hemos, y como se lo decía hace un ratito nada más, lo hemos vivido en carne propia. Por eso me parece que las fuerzas policiales tienen que ser un poquito más valoradas. Está bien, del otro lado me dirán, sí, del otro lado me dirán, bueno, pero hay cada policía. Hay algunos, como en todos los ámbitos de la sociedad, que realmente no hacen honor a su profesión, pero lo cierto es que la mayoría sí. La policía es nuestra policía y si hay errores, si hay personas malas y va a haber personas malas y personas buenas, como en toda, en cualquier profesión y en cualquier lugar, pero sí nosotros somos responsables de tener una mejor policía, de darle mayores beneficios, de dar mayores logística, mayor logística. O sea, es un compromiso y es una obligación de parte del Estado, del compromiso político que tenemos que tener para tener una mejor policía, mejor capacitada, más profesional. No quiere decir que no lo sean muchos. Bueno, pero también con sueldos que tienen necesidades, con personas que tienen necesidades, tampoco la exigencia, digamos, sabemos las cantidades de horas que ellos hacen con horas extras, llamémosle para que entienda la gente, que son los adicionales y como que muchos se tienen que trabajar muchos kilómetros para llegar a su destino y para volver a su casa a otros tantos, que viven en la ruta haciendo dedo, muchos. Bueno, todo eso tiene que cambiar y tiene que mejorar. Y eso tiene que ser un compromiso político de mejora. Sin duda. Eso que se genera en la política de buscar votos a través de la seguridad, totalmente erróneo, porque con la seguridad no se ganan votos, se pierden votos. Nosotros tenemos que, tiene que haber un trabajo serio del gobierno policial, no importa el color político, tiene que haber un trabajo serio a largo plazo, tiene que haber acuerdos políticos para que la policía empiece a mejorar, a cambiar, para darle mejores herramientas, para darle mejores beneficios, no lo podemos tener así. Pero bueno, todo esto tiene que también en algún momento comenzar. Yo lo he realizado, Mónica, desde mi lugar y con lo poco o mucho que puedo hacer, lo hago y estoy comprometido y también soy un acompañante del personal policial en todo lo que necesitan en las unidades regionales. Yo tengo todo lo que es modernización, construcción de edificios policiales, pero ellos saben que pueden contar conmigo en todo lo que necesiten para mejorar sus condiciones de trabajo. Horacio, bueno, desde ya muchas gracias por el contacto, por el ratito que nos ha dedicado, preguntarle si lo tendremos antes de lo que se dé con el comando radioeléctrico o antes de la inauguración de la comisaría. Una comisaría que según los unchalenses es chica para la necesidad que tenemos, eso sí vale decirlo. Y saber si lo tendremos en los próximos días. Mira, yo vivo recorriendo municipios y comunas, hoy también estoy en una comuna, así que ayer estuve también recorriendo otras comunas que también tienen necesidades, obviamente todos tenemos necesidades y vamos acompañando y vamos tratando de darle respuesta a esas necesidades. Y calculo que antes de junio, antes de la inauguración, nosotros tenemos que ir a certificar con el personal de arquitectura, así que vamos a ir, antes de la inauguración, vamos a estar por los unchales. Te voy a avisar, así podemos conversar cuando estamos allá. Perfecto, lo esperamos aquí en el estudio, incluso para charlar con usted, para trasladarle todas las inquietudes, para poder conversar y aclarar todos estos puntos, porque también hay mucho de esto, de lo que la inseguridad, o que a usted no le gusta que lo llamemos así, que no pongamos esta palabra, pero todo el caos que tiene Rosario o que tiene Santa Fe, nos terminan tocando a todos los santafesinos y pareciera que la provincia está casi explotada y tampoco es así. No, no es así. Yo no hablo de inseguridad porque es hablar de negativo, yo no pertenezco al Ministerio de la Inseguridad, pertenezco al Ministerio de Seguridad y lo que tenemos que construir es seguridad y lo que tenemos que lograr es eso, acompañarnos y ser parte de todo. Yo siempre digo que hay que ser parte y no dejar quedarse aparte. Bueno, en esto de ser parte, yo acepto todas las críticas, el otro día lo dije en la reunión, no vengo a hacer una reunión seria, quiero llevarme propuestas y no quiero venir a una reunión a hacer catarsis y a perder tiempo porque obviamente que son muchos los kilómetros que uno recorre para a veces estar en un lugar y llegar a una reunión para hacer catarsis, pelearse y no construir nada, la verdad que mejor no hacerla. Sin duda. Entonces yo creo en eso, en lo positivo, en general que estemos mejor, que acordemos, más allá de la diferencia y aceptar también las críticas. Las críticas deben ser aceptadas y tomadas para poder mejorar. Es la única forma que tenemos de mejorar, y sentarnos en la mesa y a través del disenso llegar al consenso. Sí, absolutamente. De hecho, esta reunión se termina dando desde después de la llegada del gobernador Omar Perotti, donde los empresarios, la gente del Centro Comercial Industrial y la Producción se convocaron en lo que fue la presentación, la licitación del hospital y le pidieron al gobernador una respuesta urgente. A través de él es que se llega a una reunión tanto con el senador, el intendente y con usted, que llega desde el ministerio, para poder darle una solución. Así que bueno, eso lo valoramos y lo esperamos pronto por aquí por Sunchales, donde estamos muy preocupados por la seguridad de cada uno de los sunchalenses. No, ninguna duda que yo voy a estar, y bueno, también en el corto tiempo que nos queda, porque hasta el 10 de diciembre se nos vence, digamos, el mandato. Yo voy a acompañar en todo lo que pueda, no solamente a Sunchales, sino a los 365 municipios y comunas que pertenecen a la provincia de Santa Fe, lo he hecho con el intendente de Rosario, lo he hecho con el intendente de Santa Fe, y lo he hecho con cada pueblo, por más pequeño que sea, porque todos los santafricinos tenemos nuestros mismos derechos. Y somos ciudadanos todos de esta provincia, no somos ciudadanos con distintas categorías. Gracias. No, gracias a ustedes, moniño. Esta fue otra noticia de Último Momento. Más información en sunchalesdiapordia.com.ar